De estos brujos, en broma, pasamos a un brujo en serio. Se llama Carlos Palacios. Y yo pienso, amigos, que si Carlos Reiles escribió el embrujo de Sevilla, con admiración taurina, uno podía redactar al menos un fascículo con el embrujo del Nacional, sí, del Estadio Nacional. Porque Palacios, ganándole a la desidia, superando largos desapegos por la tarea, demostró anoche que es un superdotado. Flaco, con aspecto de Olivia, la mujer de espagueti, pero con pantalones, claro está, jugó 45 minutos para que su U clasificara anoche antemunicipal 2 a 0 y el público vivara su nombre, y no faltar en Occidente, nuestra tribuna, como si Hacho se hubiera mudado al GRAS. Un pedido de orejas y rabo, lo escucharon todos, para su faena. No sabemos si le dará para 90 minutos, porque según algunos, Palacios tendría que jugar con un tubo de oxígeno en la espalda, como un hombre rana, para aguantar el trámite de un partido. Lo que sí le aseguramos muy seriamente, es que en esos 45 finales de ayer, los que jugó, demostró que puede. Y es una pena. Piense usted, señor Palacios, es una pena desperdiciar talento cuando usted tiene juventud, varios años para aprovecharlo. Pase lo que pase, de cualquier manera, yo me rindo ante usted por lo de anoche. Me rindo, ¿cómo le puedo decir? Como Hacho ante Paco Ojeda, como la Alameda se refresca siempre ante la última nota eterna de Chabuca Granda. Usted hizo todo, todo hizo anoche, excepto Panetones. Pero después de todo es jugador, no confitero. Buenas noches. Con este extraordinario comentario deportivo de nuestro amigo El Beco, termina el programa. Nos despedimos, no sin agradecerles, amigos, su sintonía, que nos incentiva cada semana para brindarles el mejor programa informativo de la televisión peruana. Hasta el próximo domingo. Muy buenas noches. ¡Gracias!